Hoy vamos a hacer, utilizar nuestra olla arrocera balas, que consta del recipiente de 2.2, este inserto que permite que no se riegue el agua y nuestra tapa. Para el arroz, ya aquí tengo en nuestro modular, medida taza y media de arroz, tres tazas de agua, una cucharadita de sal, una taza de verduras al gusto y lo vamos a revolver y lo llevamos al horno por 5 minutos, lo revolvemos y luego lo llevamos al horno 10 minutos más. Lo dejamos reposar unos 3 minutos tapado y miramos si ya está el arroz tierno y si no, le anexamos 2 o 3 minutos más, mientras vamos conociendo el microondas. Vamos a llevarlo al microondas. Bueno, ya tenemos nuestro arroz cocido en el microondas. Ahora le vamos a mezclar, mirenlo como quedó, le vamos a mezclar cilantro, cebolla picada, si tenemos nuestro mimitum boche, pues tenemos mimitum boche, y atún, ustedes le pueden colocar pollos, salchichas, lo que a bien guste, huevo picado, es decir, y ya tenemos nuestro, listo nuestro arroz en pocos minutos. Los invito a que adquieran su olla arrocera balas, que está presente en el catálogo número 2.